Queridos hermanos y hermanas, desde el Museo de la Casa de Duarte le queremos llevar a todos ustedes una sencilla transmisión que es una visita de cortesía y a la vez de reconocimiento a todo lo que es esta obra de este museo tan original como único en nuestro país y no vamos a decir que no sea irrepetible pero ciertamente la singularidad y la particularidad y lo grandioso de este museo, ustedes lo van a ir disfrutando en los próximos minutos una transmisión especial de Lifestream la página de la Presidencia de la República que está transmitiendo en vivo y seguirá transmitiendo en otros momentos y le damos la más cordial acogida a Roberto Marchena con todo su equipo que se encuentran aquí la más cordial acogida a Televida Canal 41, el canal de la familia que está aquí compartiendo con nosotros para llevarlo también a la Nación Vida 105.3 Radio ABC y en contacto con nosotros en cadena María de la Alta Gracia para recibir a Monseñor Francisco Osoria Acosta acompañado de su Vicario General Reverendo Padre José Abraham Apolinario acogida que dan el Ingeniero Francisco Pagán de la OISOE quien ha sido el responsable directo de llevar adelante esta obra el señor Gilberto Núñez museógrafo de grandes méritos y joven en nuestra República Dominicana que maravilloso es poder recibir y estar aquí nosotros dando un toque de valoración reconocimiento al señor Presidente de la República licenciado Medina Sánchez don Danilo a quien yo creo que todos debemos de agradecer su voluntad y su disposición de que realmente recuperáramos esta Casa de Duarte tan cargada de mística tan cargada de historia tan cargada de familia tan cargada de patriotismo y tan cargada de expresión juvenil porque ciertamente nuestros patricios fueron todos jóvenes en ese sentido valoramos grandemente esa carta pastoral o ese mensaje con motivo del 27 de febrero de la que todo el pueblo está disfrutando sobre la adolescencia y la juventud en un diagnóstico y también en una visión de sugerencias de acciones concretas del Episcopado Dominicano como muy bien decía esto es una visita de cortesía de agradecimiento ahí comparte su excelencia Monseñor Francisco Soria con el presidente de la Junta Directiva del Instituto Duartiano el profesor José Joaquín Pérez Sabiñón agradecemos a todo el instituto en sus directivos Wilson Gómez Ramírez Julio Manuel Rodríguez Grullón José Pina Moreno Duarte y el gobernador licenciado Víctor César Zabala Sánchez con sus vocales Nelly García el arquitecto Jacinto Esteban Pichardo Vicioso coronel Justo Orlando de Lorbe Piña el arquitecto amado José Gasbun doctora Rafaela Mesa viuda de Peña y Ana María Cohen Méndez así como su presidente de honor el doctor Jorge Tena Reyes fundador del Instituto Duartiano es mucho lo que nosotros podemos verdaderamente conocer a través de esta gran obra de remodelación adaptación y presentación cuasi viva diríamos en el latín agradecemos la presencia del personal que ha venido acompañando al arzobispo los que ustedes ven allí todos son del personal del arzobispado de Santo Domingo le damos la más cordial acogida así como también a nuestra unidad de comunicación y prensa del arquidiócesis de Santo Domingo en este tenor quisiéramos invitar a que nos dieran unas palabras los que han sido autores coautores motivadores responsables de esta obra que si bien todavía sigue en proceso de terminación ya nos está todos hablando un lenguaje verdaderamente patriótico familiar juvenil histórico por supuesto live stream de la página de la presidencia comparten con nosotros esta visita de cortesía más para ello queremos pedirle al ingeniero Pagán Francisco Pagán el director de la oficina supervisora de ingenieros del estado que nos dirija las primeras palabras pues acá quedó Francisco pero ahora el agradecimiento por la visita que ustedes hacen y el gran reconocimiento que se le hace al señor presidente de la república Danilo Medina por el empeño y el compromiso que él hizo y está entregando como una promesa cumplida una verdad que está aquí es un hecho ya realizado y es el museo de Duarte el museo de Cera también de la casa de Duarte la reconstrucción del instituto duartiano y todo ese conjunto de cosas que hemos hecho es por iniciativa del señor presidente de la república cuando se me indica que concluyamos la obra en la casa de Duarte el museo de Duarte y la edificación que hay es una reconstrucción donde está el instituto duartiano se hizo una reconstrucción completa de esa casa luego se hace un edificio nuevo en el patio también está aquí la recuperación de la casa donde vivió Duarte y eso todo lo hemos hecho eso se le agregó entonces el museo de Cera que está en la casa de Duarte y el museo de Suera de Duarte y hay el museo de Suera también el museo del instituto duartiano o sea que hay tres museos de un conjunto o sea que toda una una historia damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en este proceso al señor Sabiñón a nuestro a nuestro museógrafo de todo lo que se ha logrado aquí bien en principio el señor presidente dice lo siguiente necesito que se destaque la familia de Juan Pablo Duarte en su entorno en un quehacer para que que la base de la estructura de la sociedad dominicana es la familia y también el Duarte joven para que la juventud vea que joven cuando es joven se puede hacer muchas cosas por el buen camino y esos jóvenes en menos de 30 años todos ellos fueron los que lograron hoy lo que se llama patria y la cual me dio a todos los dominicanos lo que se llama la identidad de dominicanos tenemos una identidad gracias a Juan Pablo Duarte gracias a familia y gracias a sus compañeros que fueron los que lograron ese proyecto tan hermoso y bello que se llama hoy República Dominicana por eso hoy somos dominicanos le agradezco mucho el reconocimiento que se le hace al señor presidente yo le transmitiré ese mensaje al señor presidente de lo que ustedes han hecho le agradezco gracias muchas gracias don Pagán por sus palabras también de acogida y vamos a escuchar unas palabras también que nos den una visión de conjunto de este gran museo original museo a un joven museógrafo museógrafo Gilberto Núñez muchas gracias excelencia un honor que nos acompañen esta mañana a todas las personas del arzobispado y en las personas de la OISOE a todas las personas que están aquí que están compartiendo este momento maravilloso con nosotros en que vienen a hacer este reconocimiento tan valioso a nuestro señor presidente por su iniciativa por su desprendimiento a la labor que se ha realizado aquí a través de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado que encabeza y que tan dignamente dirige el ingeniero Francisco Pagán a toda la directiva del instituto Duartiano que ha sido la celosa defensora y guardiana de los pensamientos y del quehacer cotidiano para que toda la población dominicana pueda todos los días conocer un poco más a nuestro padre de la patria hace un tiempo una preocupación muy grande tuve la oportunidad de saber de la preocupación que tenía el ingeniero Francisco Pagán con el tema de las edificaciones que se estaban llevando a cabo cuando él asume su posición nos consta que ya estaba a punto de entregarse el edificio era hasta ahí que llegaba realmente sus obligaciones y gracias a una petición del instituto Duartiano y al desprendimiento y a la visión del excelentísimo señor presidente cuando el ingeniero Pagán le llevó el planteamiento de este proyecto de hacer ya el museo hacer la museografía pues sucedió que hasta nos quedamos cortos con lo que nosotros pretendíamos porque también nos consta que el señor presidente quiso que se extendiera y que se enriqueciera el proyecto presentando a un Duarte no solitario no presentando dándole la oportunidad sobre todo a la juventud dominicana de que entendiera y tuviera este pequeño espacio para conocer realmente el valor que tiene la familia el valor que tiene la unidad de la juventud sana en lo que es el desarrollo de la nación fue una idea de él él quiso que presentáramos no a un Duarte ajeno por eso cuando estábamos entonces dándole forma a lo que él quería surge el hecho de que antes esto se llamaba casa de Duarte era algo un poco egoísta era algo un poco sacar a Duarte del contexto de la familia de sacar a Duarte del contexto juvenil Duarte era un jovencito cuando vivió aquí no era el dueño de esta casa esta era la casa de la familia Duarte Díez por eso se llama museo de la familia Duarte Díez esta parte esta sala que se pretendía con esto que se pretende que se presente al Duarte que incuba que hace parir sus emociones en forma de sueños realizados de una nación libre e independiente en el seno de una familia de un hogar donde todos y cada uno de ellos de seguro se unieron codo a codo mano a mano en sus sueños en sus anhelos es tan tal que se produce en el año de 1843 aquella hermosa carta del sacrificio en la que a quien es que Duarte le pide por primera vez le pide recursos para la causa a su familia y que hizo su familia atendió a lo que durante tanto tiempo había visto que era el anhelo de Duarte y le entrega la casa entrega todo todo lo que tenía entonces seguir llamando esto la casa simplemente de Duarte era injusto en la casa de la familia hoy día que se habla tanto de la desintegración de la sociedad de lo que yo no estoy tan del todo de acuerdo porque a veces somos más amarillistas y las noticias malas vuelan más rápido yo creo que la sociedad dominicana tradicionalmente ha sido una sociedad maravillosa la sociedad dominicana tradicionalmente es una sociedad de valores la sociedad dominicana está compuesta por gente muy buena que hayan unos cuantos pelafustanes malos los hay pero ellos saltan solo de la olla entonces lo que somos buenos tenemos que vernos reflejados en esta casa de Duarte y ese fue el sueño del ingeniero pagán y del excelentísimo señor presidente de la república que logramos el museo de cera Juan Pablo Duarte donde tenemos la sala museográfica del instituto duartiano con todas las obras de arte que siempre ha conservado el instituto duartiano que fueron restauradas y puestas en valor por un equipo de artistas dominicanos por manos dominicanas jóvenes valiosos que dieron todo de sí para que esto fuera posible luego tenemos la sala de lo que es el museo de cera de la vida y obra de Juan Pablo Duarte compuesto por 13 dioramas que recogen los acontecimientos más importantes con figuras de cera a escala natural algo por primera vez hecho en la república dominicana y en el caribe un museo que cuenta con una historia desde que alguien nace hasta que parte hacia la gloria de Dios y luego dos dioramas últimos que están dedicados a su gran obra que fue la independencia nacional también tenemos la colección trayectoria revolucionaria del padre de la patria que son unos 33 óleos hermosísimos tenemos también algo muy maravilloso que destacar la juventud como bien señalaba Lava y el ingeniero pagán esta nación nace en el seno del corazón en el pecho de jovencitos entre 19 y 24 26 años el mayor era Benito González 26 años a la sazón en 1838 cuando se funda la trinitaria todos eran jovencitos adolescentes ese proyecto de nación se inicia en el taller en el almacén de las atarazanas del padre de Duarte Duarte cuando se fue de viaje a estudiar porque su familia volvemos a su familia pensó que era mejor que su hijo fuera a nutrirse de conocimientos y que hizo aquel jovencito apuesto adinerado con medios en vez de quedarse por allá decide retornar a su terruño amado decide regresar a aquel punto desde el cual desde donde cuando él se embarcó en esa goleta en esa goleta norteamericana con destino a Nueva York y luego a Europa a estudiar el capitán del buque le faltó el respeto y le dijo y lo llamó con el nombre de una nacionalidad que no era la de él y él le dijo que no era esa subnacionalidad que él era dominicano es la primera vez que se escucha el término dominicano en una discusión y Duarte se lo restrega y se lo reclama al comandante del buque regresa a este terruño a enseñarle a sus compañeros ahí se aplica el principio de la solidaridad este museo es una carta abierta para la enseñanza porque enseñamos valores y eso es lo que quisimos enseñamos que la solidaridad de Duarte con sus compañeros hizo posible que le enseñaran el almacén de las atarazanas a sus compañeros lo que había aprendido y ese proyecto de nación de la República Dominicana es uno de los pocos proyectos de nación en el mundo que nace con la educación y nos enorgullece mucho decir responsablemente que ese proyecto de nación está reflejado en ese relieve que se hizo especialmente para este lugar donde comienza la historia de la patria con unos jóvenes aprendiendo y donde continúa y termina y culmina luego de una serie de señalamientos y de alegorías de los diferentes procesos que ha experimentado nuestro proceso democrático valga la redundancia termina en la educación el gran proyecto que ha abrazado el Presidente de la República de dar realmente una educación digna a toda la población eso se muestra aquí en este museo así que agradecemos muchísimo luego entrar a la casa donde van a encontrar a los 10 miembros de la familia con la edad que tenían en 1838 a los 9 trinitarios con la edad que tenían en 1838 nunca vimos a los miembros de la familia Duarte completa hicimos una investigación y pudimos obtener en alegorías los rostros de los 5 miembros que nos faltaban para que los jóvenes puedan ver a Duarte en su familia así que gracias a Dios gracias al Presidente de la República gracias al Ingeniero Pagán y gracias a todo nuestro pueblo dominicano por darle la oportunidad al Instituto Duartiano y a la sociedad dominicana de tener una digna representación de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte muchas gracias bueno un aplauso déjenlo porque si nos contenta lo que nos ha dicho nuestro querido museógrafo Gilberto Núñez pues también Gilberto goza de una gran capacidad literaria esto no es tuyo ponlo así este libro lo ha escrito Gilberto Duarte en mi corazón de niño muy recomendable de hecho él le mandó un ejemplar al señor alzobispo ayer y se lo tengo que entregar me lo se lo debo ella está en la disponibilidad agradecemos la presencia de José Joaquín Pérez Aviñón quien quisiera darnos una palabra de acogida en estos momentos al Instituto y a todo este acto sencillo y humilde pero muy lleno de significados muy buenos días el Instituto Daltiano hoy se siente altamente regocijado doblemente regocijado primero por la obra que se ha realizado gracias al presidente de la república al ingeniero pagán a quien le debemos mucho y al museógrafo Juan Gilberto Núñez pero sobre todo a Dios y no podemos olvidarnos que Juan Pablo Duarte fue ante todo un buen cristiano y un buen católico Juan Pablo Duarte hizo esta república en el nombre de la santísima augustísima e indivisible trinidad de Dios omnipotente ese fue la primera parte del juramento trinitario y ahí en ese juramento trinitario nos dice el nombre de nuestra futura república nos dice como va a ser nuestra bandera con la cruz de Cristo y nos dice el lema de la patria de Dios patria y libertad nosotros estamos muy agradecidos hoy de la presencia del señor al subispo nuestro al subispo porque Duarte antes que nada repito fue un gran cristiano y crió esta república bajo los auspicios de Dios todopoderoso y en todas los combates que lamentablemente tuvimos que tener para mantener nuestra independencia ahí estaban presentes siempre los pensamientos de que Dios estaba con nosotros porque era una causa justa hoy tenemos que luchar una vez más en paz porque es un pueblo que ama la paz pero luchar contra las drogas contra la corrupción contra todos los males que azotan nuestro país y el mundo entero porque siguiendo los ejemplos grandes de Juan Pablo Duarte tendremos algún día la patria justa y feliz que él soñó muchas gracias muchas gracias don José Joaquín Pérez Aviñón antes de hacer el recorrido que ya en unos minutos se hará pues recibamos las palabras y bendición de su excelencia Monseñor Francisco Osoria Acot arzobispo metropolitano y primado de América buenas tardes buenas tardes para todos y buenas tardes para quienes nos siguen por radio y televisión realmente estoy muy contento de estar aquí yo no sé no se ha inaugurado esto verdad ni yo creo que somos entonces la primera visita oficial la primicia me da mucho gusto que hayamos sido invitado para esta esta visita esta primicia con el personal del arzobispado de Santo Domingo aquí está en pleno el personal suspendimos los trabajos allá un aplauso para Dios bien el objetivo principal de venir aquí de nuestra visita es reconocer la persona de Duarte reconocer su labor reconocer su entrega la importancia de Duarte y como nos decía Juan Gilberto no el Duarte aislado no el Duarte solo el Duarte con su familia el Duarte creyente el Duarte que soñó soñó una república reconocer eso es lo fundamental de nuestra visita Duarte soñó para el mundo para todos nosotros esa república pero no fue Duarte solo estaba su familia estaba su el grupo que él fundó la trinitaria y esto lo reconocemos y queremos agradecer agradecer a Dios por eso el Duarte joven que soñó y soñó para el beneficio de todos de todos los dominicanos así que por eso estamos aquí tendremos el tiempo para contemplar esta obra y y así también agradecer que a partir de ahora contemos con con esta obra con este museo y y que se dé a conocer desde aquí aquí tendrán que venir turistas a conocer esta obra a admirar esta obra pero sobre todo ojalá que vengan grupos escolares ojalá que vengan personas dominicanos de aquí que no conocen a Duarte que no conocen los ideales de Duarte y que desde aquí se admire lo que es la fe de Duarte el creyente el creyente el cristiano el católico que jamás negó jamás renegó de esa fe feliz de estar aquí y feliz de ser los primeros en visitar así en grupo este museo gracias bendiciones bueno el señor Pagán igual que Juan Alberto Juan Gilberto Núñez junto con el señor José Joaquín Pérez Aviñón invitan a Monseñor y a todos los miembros de la subispada ahora a hacer el recorrido para que ya vean toda la obra estamos en una transmisión muy especial con motivo de esta visita de cortesía de su excelencia Monseñor Francisco Osorio Acosta arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América aquí a esta casa de la familia de Duarte y a este museo como hemos indicado al principio tan original como único y tan único como original aquí está una gran parte de los que trabajamos allí como decía Monseñor Osorio hemos hecho un paréntesis para aprovechar esta ocasión y conocer de cerca el trabajo que se está haciendo aquí de divulgación de dar a conocer lo que fue la familia de Duarte y llama sumamente la atención esto que decía el museógrafo hace un ratito Gilberto la juventud de este grupo fíjate que Duarte de hecho cuando se ejecuta ya la independencia tiene apenas treinta y algo de años o sea es todavía un joven pero cuando empezó el movimiento podríamos decir que era un jovencito yo creo que esto es importante porque hoy día en el que se habla tan mal de la juventud y donde se vitupera y se bueno se califica a los jóvenes prácticamente de delincuentes y se habla incluso de delincuencia juvenil lo cual es incorrecto porque de hecho los peores delincuentes de nuestro país son adultos lamentablemente los grandes robos que han ocurrido los grandes desfalcos que se han dado los fraudes bancarios los sobornos que tienen hundido al país lo ejecutan adultos hay jóvenes que también cometen delitos pero se pueden calificar de delitos menores comparados con eso y yo creo que el decir que el grupo que inició la independencia y que gestó y esto es lo que este museo recoge fíjate que las figuras que hemos visto hace un momentito de Duarte cuando entramos aquí es un muchachito un adolescente diríamos con paroncito ¿no verdad? porque está con su trajecito de la época pero un muchacho y los del grupo trinitario igual por eso me parece interesante eso que decía el arzobispo hace un momentito que ojalá que las primeras visitas la hagan aquí escuelas politécnicos que la hagan grupos de jóvenes de parroquias me imagino que habrá alguna facilidad para que el acceso sea posible y sería interesante que así como ha venido el arzobispado a nosotros a ver este museo pues puedan venir jóvenes de nuestros barrios jóvenes de nuestras escuelas y por qué no también de la universidad porque si Duarte le dio tanto empeño a la educación pues nosotros también hay una escena muy bonita que ojalá pronto la podamos también ver ya más completa es una reproducción de la pila bautismal de Duarte que fue bautizado cerquita de aquí en la iglesia Santa Bárbara que ahora está en un proceso de restauración y con la ayuda de Dios esperamos que pronto tengamos esa iglesia restaurada ahí está la escena del bautismo de Duarte la calle que está al lado nuestra lleva el nombre del papá de Duarte Celestino Duarte de manera que estamos en un contorno de familia un contorno de familia así que esperamos que la parroquia Santa Bárbara que es donde estamos porque esto pertenece a la parroquia Santa Bárbara pronto pueda ver su templo de nuevo restaurado y que la pila original de la cual aquí hay una réplica pueda también esa pila estar ya disponible para que todos podamos admirarla de nuevo allí en la iglesia Santa Bárbara compartiendo el hecho de la fe de Duarte que lo destacaba el arzobispo y el señor Sabiñón es interesante ver como él era un gran devoto de las procesiones de nuestra señora del Carmen aquí nuestro amigo Juan Gilberto Núñez lo destaca mucho incluso participando en las procesiones con la imagen el 16 de julio de 1838 aproximadamente a las 11 de la mañana Juan Pablo aprovechó que se estaba llevando a cabo la procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen para reunirse con sus correligionarios en la casa de Josefa Pérez de la Paz llamada Doña Chepita para dar inicio formalmente a su proyecto secreto de lograr la independencia del pueblo dominicano lo que me llama la atención de esta descripción Abraham es como Duarte une su proyecto y su ideario de independencia con la devoción a la Virgen y concretamente a la Virgen del Carmen y toma un día como ese para precisamente hacer sus reuniones secretas allí donde querían verdaderamente construir todo un proyecto de nación como muy bien también se describe en este libro que todo su ideal fue en vista a producir un proyecto de nación bueno fe y libertad siempre son dos palabras que van juntas de hecho la fe cristiana nace de una experiencia de libertad el pueblo judío que sale de Egipto es el origen de la fe judía y nosotros heredamos porque Jesús que nace en ese pueblo ya lleva la libertad no sólo a un aspecto de libertad política y social sino espiritual humana perfecta pero indudablemente que está bien relacionada estas dos elementos fe y libertad y por eso este lema de Dios patria y libertad pues empata muy bien con el lema que en estos días nosotros resaltamos de una patria que esté libre como decía el señor Sabiñón libre de aquellos que la tiene ahora prisionera él mencionaba el caso de la corrupción y el caso de las drogas todo lo que es el comercio de las drogas y me parece que volver a Duarte es volver al origen de esta nación y por eso creo que esta visita hoy del arzobispo a esta casa pues destaca el vínculo que hay entre el hombre de fe y el hombre que ama la libertad y que está dispuesto a hacer sacrificio para que esa libertad se realice quizás pudiéramos nosotros ya están ustedes observando algunas imágenes del recorrido que está haciendo el arzobispo ya dentro del museo Casa de Duarte regalar esta transmisión agradecida de Vida 105.3 con Radio ABC en Cadena María de la Altagracia Televida Canal 41 y la transmisión en vivo de Live Stream de la página de la presidencia yo creo que el hecho de que esté aquí la página de la presidencia es un gran indicativo de que el presidente Danilo Medina ha estado muy de cerca en todo lo que ha sido el desarrollo de implementación de este museo y nosotros ahora agradeciéndole a todos ustedes a los medios de comunicación quisiéramos cerrar esta parte Abraham podemos hacerlo con algo que ha sido muy significativo en nuestra patria dominicana que es el juramento trinitario bueno los muchachos se lo saben de memoria en las escuelas pero quizás leerlo no es verdad hoy ya estamos muy cerca de la fiesta del 27 de febrero va a haber en la catedral un Tedeum como cada año que es un momento de acción de gracias ese Tedeum lo va a presidir este año el arzobispo metropolitano don señor Osoria y va a ser pues naturalmente transmitido a través de estos mismos medios y otros muchos más que se unirán nosotros queremos también agradecer a bueno al padre Manuel que nos ha permitido utilizar interrumpir la transmisión la programación de Televida bueno y aprovechar para invitar a los que son oyentes y seguidores de este canal porque el domingo va a ser la instalación del nuevo párroco de San José de Calazán y estará allí presente el antiguo director de Televida Monseñor Víctor Masalles obispo actual de Baní en el nombre decía el juramento de la santísima y augustísima indivisible trinidad de Dios omnipotente juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre y soberana independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca la república establecerá su correspondiente escudo de armas mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios patria y libertad así los ratifico y prometo ante Dios y el mundo si tal hago Dios me proteja y si no me lo tomen conciencia mis consorcios me castigue el perjurio y la traición si los vendo bien no cabe duda que junto con la trinitaria tuvimos dos expresiones de carácter sociocomunitario de parte de Duarte como fue la fundación de la filantrópica y también la llamada dramática todo esto produjo un verdadero aporte a la independencia y como toda independencia siempre tienen que haber fuertes sacrificios el sacrificio no es un castigo como no lo es tampoco el trabajo sino que forma parte de grandes y nobles ideales cuando se procuran grandes metas y cuando realmente esos ideales y sueños se viven con plenitud con fidelidad con entrega con desprendimiento con alegría y con un verdadero sentido de solidaridad y fraternidad gracias del alma a todos los medios de comunicación que han seguido con nosotros esta transmisión desde el museo de la casa de Duarte con motivo de la visita especial del arzobispo metropolitano de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria Acosta Monseñor Monseñor Monseñor